6. Es un rizador muy fácil de usar. Viene en una caja muy bien presentado con un guante siliconado en ambas caras y dos pinzas. El cuerpo es fuerte pero no pesado. Los cabezales son fáciles de colocar y de quitar. El botón de temperatura es un poco flojo, y es fácil pasar de la primera a la segunda temperatura, si no eres precisa. No tarda nada en calentarse, tan solo unos minutos ya la puedes usar. Cada cabezal trae un soporte para poder poner sobre una superficie sin quemarla, algo que pocas llevan y facilita el peinado. Que el final de cada tenacilla sea de pasta, es otro punto a favor. Te hace más fácil usarla sin miedo a quemarte. Las pinzas en las tenacillas no son extremadamente fuertes, por lo que no arranca pelitos y se levantan con facilidad. De momento solo he probado la de 32 milímetros, y el efecto que deja es natural y muy bonito. Estoy muy contenta con la compra. Número 5. Me ha encantado. Llevo un par de meses usándolo súper ligero. Deja un rizo bonito, y eso que soy una inexperta. Fácil de llevar si quieres ir de viaje. No tengo quejas. Me encanta, lo recomiendo. Es lo que ves en la imagen del anuncio. Satisfecha 100 puntos. Número 4. El producto cumple con las expectativas, con solo 180 grados bucles perfectos y abiertos en menos de un minuto. Mi pelo es largo y muy moldeable, pero no creo que cueste mucho más en otro tipo de pelo. Calienta rápido, es manejable y la pinza sujeta lo suficiente, y desliza el mechón con facilidad con solo levantar un poquito. Merece la pena invertir un poquito más en esta pinza dados los resultados. En cualquier caso se echa de menos una funda para guardar y proteger. Número 3. Me aventuré a comprarlo viendo artículos de cómo podía rizarme o ondularme el pelo, teniendo en cuenta que soy una torpe con la plancha. Tengo el pelo fino y liso y además con mechas, y es muy difícil que ningún peinado me aguante a pesar de usar laca. Vi unos cuantos videos y pensé que era mucho más fácil ya que la máquina te succiona el mechón, y no tengo que estar apretando más o menos o girando la mano hacia un lado u otro. O quemarme. Así que pensé que era mi salvación. ¿Y qué acierto? Es mi primer rizador, pero su uso es muy fácil siguiendo unas cuantas reglas. No puedes meter mechones gordos, o se enredan dentro. Como mi pelo es fino, no tengo ese problema. Hay que usarlo con el pelo seco y sin usar antes ningún producto. Mejor una vez terminado el peinado. Y si te peinas al día siguiente de lavarte, parece que el pelo está más dispuesto a coger la forma. Supongo que porque ya ha generado algo de grasa. Número 2. La Roventa Precious Curl es mi tercera rizadora, y de lejos, la mejor que he tenido. El tamaño es ideal tanto para cabello largo como corto. La he usado en ambos tipos. Calienta muy rápido, y tiene distintas temperaturas y funciones dependiendo del grosor del cabello. El diseño en sí es fino y elegante. La pantalla muy clara, así como el uso de botones. El cable giratorio muy oportuno pues facilita su manejo. No uso la función pinza pues no consigo evitar la forma extraña que deja al inicio de la onda, por lo que la uso como un único tubo sobre el que enrollo el mechón. La duración del rizo varía en función al tipo de pelo. Yo puedo decir que en una media melena con pelo fino, tomando mechones gorditos y dejándolos unos 5 segundos, se ha mantenido el peinado hasta final del día e incluso la mañana siguiente sin uso de lacas u otros productos fijadores. Gracias. Número 1. Justo lo que quería hace tiempo. Se calienta muy rápido, hace una onda muy natural, perfecta. Para cabello muy liso y grueso, crea ondas preciosas y dura más de 24 horas. Es justo lo que necesitaba coma. Definitivamente lo recomiendo. Además de muy buena calidad, diferentes grados de temperatura, cable giratorio, punta no calentada, es fácil de usar y hace todo lo que se propone.